No, 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 no. Ya llevo tiempo tratando de hablarle, siempre la llamo y nunca me respondo. Yo me conformo con saber su nombre, o de llevarle al lugar donde estemos solos. Pero ella no cree en nada, ni nadie, ni mucho menos en amor Pero le voy a demostrar que somos tal para cual ella y yo Si me diera un intento yo le diría lo que siento Pero ella no cree en nada, ni nadie, ni mucho menos en amor Pero le voy a demostrar que somos tal para cual ella y yo Aunque ella no cree en nada, ni nadie, ni nadie, ni nadie, ni mucho menos en amor Te llevo tiempo tratando de hablarle, mi sueño siempre ha sido enamorarla Pero no entiendo por qué me esquiva si yo he decidido a darle mi vida y mi amor Sigo esperando el momento de sentir su aliento y tener su cuerpo en mi cama Pero ella no cree en nada, ni nadie Y son tantas las noches que sueño por tenerle mi cama Hacerla mi dama y demostrarle yo No quiero jugar con tus sentimientos y mucho menos hacerte daño Quiero hacerte mía, eso es lo mía Deja la monotonía, atrévete, envuélvete, dale en mi confía Que voy a demostrarte que tú me perteneces Y aunque pasen meses de no verte lo mío por ti Eres la única, aunque me dejen el mal todo sigue Y vuelvo a demostrar que somos tal para cual Y si me das un break pa' decirte lo que siento Yo no miento, también sé que las palabras se las llevo bien Solo, pero ella no cree en nada, ni nadie, ni mucho menos en amor Pero le voy a demostrar que somos tal para cual Y si me diera un intento yo le diría lo que siento Pero ella no cree en nada, ni nadie, ni mucho menos en amor Pero le voy a demostrar que somos tal para cual Y aunque ella no cree en nada, ni nadie, no quiere entrar con nadie Ella se viste de una bonita cuando va pa'l mall Pero solo esto se ve en reflejo de desolación y ya no tiene en nada No sé, pero no entiendo, nunca a veces pienso que en vano no será el intento Yo llevo tiempo detrás de ella, cosas de la vida El tiempo decide si lo mío y lo de ella consigue Aquí sigo esperando el momento, dame un intento Pa' demostrar lo que siento Sigo esperando el momento de sentir su aliento Y tener su cuerpo en la cama, cama Pero ella no cree en nada, ni nadie Ya llevo tiempo tratando de hablarle Siempre la llamo y nunca me responde Yo me confono con saber su nombre Podré llevar el lugar donde estemos solos Pero ella no cree en nada, ni nadie, ni mucho menos en amor Pero le voy a demostrar que somos tal para cual Y si me diera un intento yo le diría lo que siento Pero ella no cree en nada, ni nadie, ni mucho menos en amor Pero le voy a demostrar que somos tal para cual Y yo creo que ella no cree en nada, ni nadie, ni nadie, ni nadie Y yo creo que es lo que siento, mi mujer Jeja, son cosas que pasan Y tenemos que vivir en carne propia Solamente quería decirte que Somos tal para cual Jejordua Jeja, mucha calidad Onix, the Mystery Machine Jeja ¡Ah!